Vamos a Nueva York con Pedro Julio Serrano, gerente de comunicaciones del grupo de trabajo de gay, lesbianas, bisexuales y transexuales de Estados Unidos. Julio, buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros. Gracias Daniel y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tu reacción, primero. Obviamente estás conforme con esta decisión, pero lo que estábamos planteando con la reportera en Los Ángeles, ¿se van a poder casar las parejas gay en California hasta tanto esto llegue a la Corte Suprema o no? Bueno, claramente esto es una victoria increíble, no tan solo para las parejas del mismo sexo, sino para todos los ciudadanos, porque se reconoce una igualdad que promete la Constitución Federal de los Estados Unidos. En el momento todavía no se sabe si se van a poder casar las parejas del mismo sexo en California, porque tenemos que esperar cuál va a ser la decisión en torno a la apelación que posiblemente van a estar montando los detractores de la igualdad. Ahora, Pedro, decías que este es un logro de toda la comunidad, pero hay millones de votos que aprobaron la Proposición 8 y que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo en California. Hay mucha gente que votó en contra del matrimonio o la unión entre personas del mismo sexo en California. Esta decisión demuestra que los derechos de los ciudadanos nunca se pueden someter al voto popular porque pasaría lo que pasó en California, que una mayoría puede abusar de una minoría. Y la Constitución y la democracia están hechas para proteger los derechos de todas las minorías, de todos los ciudadanos y por lo tanto, aún cuando haya oposición a la igualdad en el matrimonio, nosotros tenemos que adelantar ese proceso de igualdad para todas las parejas, que todos sean protegidos igualmente. Y más allá, en la década de los 50, cuando se declaró inconstitucional la prohibición a los matrimonios interraciales, más del 80% de la población estadounidense se oponía. Sin embargo, las Cortes hicieron lo correcto y le dieron desigualdad a las parejas interraciales. Y eso es lo que está pasando en este momento también, que aunque haya oposición, se tiene que reconocer esa igualdad. Ahora, bien, esta decisión la toma una Corte Federal en el Estado de California. ¿Qué va a pasar en el resto del país? Hay muchos estados que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Crees que esto va a sentar un precedente y en otros estados comience a haber un efecto dominó? Bueno, definitivamente aquí van a haber otros retos a las enmiendas constitucionales discriminatorias que se han hecho en esos 27 estados. Y no tan solo se harán esos retos, sino que este caso en particular, si llega hasta la Corte Suprema y se declara finalmente, como nosotros sabemos que se declarará en su momento, inconstitucional las enmiendas discriminatorias de este tipo, vamos a poder lograr la igualdad en el matrimonio para las parejas del mismo sexo en todos los Estados Unidos y nos vamos a unir, como ya ha pasado en Argentina, en Ciudad México, en Sudáfrica, en Canadá, en varias partes de Europa, que ya se está reconociendo la igualdad para las parejas del mismo sexo. Pedro, aquí hay un punto interesante de destacar, porque es otro de los aspectos que se ha estado mencionando en mucho tiempo, que son las uniones civiles. De repente muchos de los distractores del matrimonio entre personas del mismo sexo sí aceptan, entre comillas, la unión civil entre personas del mismo sexo. Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco a la audiencia la diferencia que hay entre una y otra, ¿cuáles son los beneficios que recibe una pareja gay si se une en matrimonio o si se une a través de una unión civil? La unión civil solo da derechos en el Estado donde se reconozca esa unión civil y no reconoce los más de 1.138 beneficios, derechos y protecciones que otorga el gobierno federal a las parejas del mismo sexo, entre ellos el proceso de inmigración, que una pareja pueda pedir a su compañero para que pueda ser auspiciado, ¿verdad? Para que pueda ser residente en los Estados Unidos, el seguro social, entre muchos otros beneficios. Así que claramente no es un proceso igual y los detractores de la igualdad quieren que nosotros nos conformemos con un estatus de segunda categoría que no merecemos. Nosotros somos tan seres humanos como es la gente heterosexual y nosotros merecemos los mismos derechos, los mismos derechos para los mismos amores. Y hay un punto final con el que quiero que conversemos contigo y es el tema de la adopción de niños o que una pareja gay pueda tener un niño, criarlo, educarlo. Hay mucha gente que se resiste a esta idea y no aceptan el hecho de que dos personas del mismo sexo, especialmente si son dos hombres que tengan bajo su responsabilidad la crianza de una criatura. Con el matrimonio de... con esta aprobación o con la concreción del matrimonio de personas del mismo sexo, obviamente va a haber un aumento en las adopciones. ¿Qué respuesta le das tú a la gente que dice no, no, eso es too much, como se dice aquí, ya es demasiado? Que miren a su vecino, que miren a sus compañeros de trabajo, que miren a sus familiares que son gay y que están criando niños ya, según el censo del año 2000, más del 40% de las parejas del mismo sexo están criando niños menores de 18 años y lo estamos haciendo con el mayor amor, con el mayor compromiso. Los prejuicios no nacen con el ser humano, los prejuicios se aprenden. Nosotros tenemos que educar a nuestros sin niños de que lo que existe en una pareja del mismo sexo es el mismo amor que existe en una pareja heterosexual. Después que se críen esos niños con el mayor amor, con los mejores valores y con respeto y claramente con mucho compromiso para criar a unos niños que sean hombres y mujeres de bien, eso es lo importante para una familia y para unos niños. Rápidamente se nos termina el tiempo. ¿Qué crees que pueda suceder en la Corte Suprema de Justicia? Yo espero que los jueces supremos de los Estados Unidos entiendan y reconozcan la igualdad que se garantiza a todos los seres humanos que está plasmada en la Constitución estadounidense y que finalmente se logre la igualdad en el matrimonio. Porque la igualdad es inevitable, nosotros lo vamos a lograr. Pedro Julio Serrano, gerente de comunicaciones del grupo de trabajo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de Estados Unidos desde Nueva York. Siempre un gusto tenerte. Gracias a ti, Dan. Hasta la próxima.